TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá invirtió más de 1.200 millones de pesos para la modernización del edificio de la beneficencia. Las obras tienen un avance del 78%. 25 años que no se le metía un centavo a modernizar este edificio. Ya cuando yo llegué a la gobernación, visité el edificio, se estaba cayendo a pedazos, deteriorado. Y bueno, 1.200 millones de pesos que dispusimos con el gerente para ello, están quedando unas obras de calidad, de excelente calidad. Como yo siempre lo he dicho, lo público debe ser lo mejor. Y hoy estamos viendo ese jardín vertical, esas obras que están quedando tan bonitas. Y bueno, muy contento de poder hoy visitar las obras, como lo dije. Estamos reportando un 75% de avance en una obra que costó 1.200 millones de pesos y que busca remodelar, modernizar las instalaciones de la lotería, del edificio de la lotería. Y que buscan también tratar de darle otra mirada a lo público, en el sentido de darle los mejores acabados, las mejores obras que garanticen las buenas condiciones laborales de los funcionarios públicos. Que podamos tener algo innovador, como lo es un jardín vertical, que se están usando en las mejores construcciones del mundo y del país. Y que queríamos que tuviera la lotería, porque también es una empresa importante del departamento, porque lo público también puede ser bien ejecutado. Pueden haber buenas obras y pueden tener los mejores acabados y estar a la vanguardia en diseño interior y en sus instalaciones. Luego de 25 años, se realiza la intervención de la infraestructura, que ofrecerá ahora seguridad y comodidad a miles de personas y decenas de trabajadores. Me alegra mucho que hayan arreglado este edificio. Es muy importante para mí, porque yo doy parte de este edificio, trabajo aquí en la lotería Boyacá. Se nota el impacto de la nueva construcción, amigable con las personas, amigable con el medio ambiente. Muchos espacios claros, que eso es importante para las personas que visitamos estas instalaciones. Yo veo esta obra muy buena. Ya era hora de que le cambiaran la imagen a la lotería de Boyacá, al edificio. La obra muy buena, un poco demoradita, pero muy buena, muy funcional, muy elegante. Le da clase, le da categoría y se ve que se están invirtiendo los recursos debidamente. Tiene dos características importantes para nosotros. Primero que todo, una imagen hacia público de lo que estamos proyectando, la nueva imagen de la lotería de Boyacá. Y dos, un bienestar para los funcionarios de la lotería de Boyacá y todos los co-vivientes del edificio. Es una manera que la gente se sienta agradable a un sitio cómodo, moderno, de llegada. Con esta reforma que ha tenido la lotería de Boyacá, estamos teniendo una imagen más moderna para la juventud. La lotería de Boyacá actualmente hizo una importante remodelación. Va a mejorar el ambiente, tanto para los clientes internos como internos. Quedó muy bonito. Ojalá que todos lo cuidemos y aprovechemos nuestros sitios de trabajo.